El Carlos conciere en el minuto 10 de partido, pasa ese centro que viene desde la parte izquierda de Vemos, la falta servida por Mosa, el centro que va a llegar de Saúl Berjón, ese marce muy fácil de Miriam Moreno, el intento de despegue a domingo, suerte mete el volante todavía por dentro del área, y en la frontera de la pequeña, aparece Giovanni Bárcenas para rebotar con la testa, y hacer el intento del 1-0 batiendo a Donny Jiménez, Marca el marido, Marca el cabello de Parc 3, Marca el Cibercético, Moviero 1, Tempo 0.